Una de las artistas más reconocidas mundialmente es Marilyn Monroe, no solo por su talento, sino por su extrovertida personalidad, la cual desnudó durante un descanso en el rodaje de su última película Something's Got to Hit. El momento fue retratado por el fotógrafo Larry Schiller en unos minutos donde la escena se desarrollaba en una piscina. Schiller relató que Marilyn decidió quitarse el bikini posando desafiante ante las normas sociales que regían la época. No se desnudó ante mí, se desnudó ante el mundo, sabía cómo manejar la publicidad, era una mujer muy inteligente, dijo el fotógrafo. Esas imágenes para 1962 podrían llegar a costar 150 mil dólares. Sin embargo, en el 2017 fueron cotizadas en New York en al menos 25 mil y 35 mil dólares el grupo de 12 fotos tomadas en el año que falleció la actriz. El fotógrafo confesó que Marilyn le regaló algo invaluable, pues es que la artista le dio fama con esas fotografías que se convirtieron en tierra firme para su legado, en el cual guarda más de 15 mil imágenes atesorando las del presunto asesino de John F. Kennedy, así como las de Nelson Mandela.